Para cada determinante hay un pronombre o caso, ¿vale? Por uno de estos están los artículos determinados e indeterminados. ¿Cuáles son los artículos determinados e indeterminados? ¿Alvaro? ¿Cómo? ¿Estás aquí o no? ¿Cuáles son los artículos determinados e indeterminados? Está hinchada de estudiar, ¿eh? ¿Cuáles son? ¿La habéis dado o no? ¿Cuáles son los artículos determinados e indeterminados? Están los pronombres personales. Yo, tu, él, nosotros, vosotros y ellos. ¿Vale? ¿Cuáles son los artículos determinados e indeterminados? ¿Cuáles son los artículos determinados e indeterminados e indeterminados? Este, esta, esto, esta, esa, 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 aquel. Pues estos tienen los pronombres demostrativos. ¿Cuáles son los artículos determinados e indeterminados e indeterminados e indeterminados? ¿Cuáles son los artículos determinados e indeterminados? «Determinantes posesivos» Van delante de una palabra para indicar posesión. ¿Cuáles son? mi, tu, su, etc. Nuestro, vuestro, su, y se pueden usar como pronombres también. Por ejemplo, este coche es mío, se puede decir, mío o mi coche. Aquí se usa como determinante y aquí como pronombre, ¿vale? Luego hay determinantes, que yo dije, determinantes numerales y pronombres numerales, que tienen la misma forma. Están los cardinales, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y los ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quince, ¿vale? Un ejemplo donde un determinante numeral funcione como determinante y como pronombre. DAME CUATRO ENTRADAS. O, si está en la puerta del cine, no le va a decir DAME CUATRO POLLOS, ¿vale? Se supone que son entradas, entonces tú le dices, DAME CUATRO, y la tía ya sabe que son cuatro entradas, porque ya no ven de allí pollos, ¿vale? Ahora, si va a la pollería, si le dame cuatro, pues va a entender pollos, pero esto es un pronombre, porque no lleva ningún nombre a él. Y ahora vienen los que a mí me gustan, que son cuáles? Los indefinidos. ¿Cuáles son los indefinidos? ¿Hm? Uno, uno, uno. ¿Cómo? Una, uno. Yo lo voy a poner todo. Alguno, ninguno. Uno, uno, uno es uno. Demasiado, mucho. Alguno, ya está Álvaro, ya está, me está agobiando. Ninguno, o ningún, poco, poca, pocas, pocas, muchas, demasiado, o demasiada, varios, bastantes, otro, pero, todos, cualquiera, cada, mismo, tal. Vamos a ver, una frase y los pronombres que son iguales, son lo mismo, ¿vale? Si yo te digo, no hay ninguna, y no hay ninguna entrada, la única diferencia es que detrás tiene un nombre, y si detrás tiene un nombre, es un determinante. Y si no, es un pronombre. Aquí sustituye a ninguna entrada. Aquí es determinante y aquí es pronombre, pero es exactamente la misma palabra. Sí, porque no lo pone, ¿qué? ¿una persona es un pronombre? ¿En qué palabra es un pronombre? ¿Qué? No, es pronombre. ¿A mí no lo pone? Es que, porque no lo pone, es por lo que es pronombre. Es pronombre porque no lo pone. Si lo pusiera, cuando lo ponga ya es determinante. Si no lo pone el pronombre, ¿por qué? Porque sustituya el nombre que se supone que tendría aquí después. ¿Vale? Hay varios... Allí detrás. Aquí es un pronombre. Voy para el campo y digaos, ¡Mira! No, vamos a ir a la playa, ¿vale? Aquí estamos en este ponerno. ¡Mira, gaviota! Y le pongo yo, hay varios allí detrás. Varias se refieren a las gaviotas, es un pronombre. ¿Para qué voy a decir gaviota otra vez si el otro ya habla de las gaviotas? ¿A qué me voy a referir? Las gaviotas. Entonces, aquí es pronombre. Ahora, si digo, hay varias gaviotas allí detrás, sería determinante. Lo que distingue a un determinante de un pronombre es lo que lleve detrás. Pronombre, va a tomar. ¿Determinante? Va con un nombre detrás. Me queda pronombre personal, que los he puesto aquí. Yo duelo, pero no he puesto otros pronombres que también son personales. Que funcionan como objetos. Me, mi, conmigo. Nos, os, se. Que funcionan normalmente después de... con el verbo. El pronombre personal de sujeto, yo, tú, él, nosotros, vosotros, él. ¿Vale? Yo la quiero. El la, que es un pronombre personal que sustituye a ella, yo quiero a ella. La es un pronombre, indica el objeto. ¿Vale? Y no es lo mismo que decir, ella me quiere. Bueno, para mí sí, porque a mí me quieren todo, ¿no? Esto es un pronombre personal de sujeto. Y esto es un pronombre personal de complemento. Los ingleses le llaman objeto. El sujeto es el que lo hace y el objeto es el que lo recibe. Ya por hoy ya está bien. Estaba tú y te lo subí. Voy a ponerle.